Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Toti West. Pues ahora vamos a comenzar a jugar en el servidor nueve nuevamente, con mis cuatro conchudos. Uno, dos, tres, cuatro, para que no se confunda el enemigo y me pueda limpiar bien. ¿Está bien? Ok, si estás interesado en la pinta de gps, me puedes agregar a mi Facebook que va a estar en la descripción del video. Mi fanpage, mi Facebook personal y también el grupo de SurborXD, donde pongo los pavos que me hacen. ¿Está bien? Los vouchers. Ok, ahora empecemos. Primeramente hay que calentar la mano así, de esta manera, para cuando jalemos el mago, lo jalemos rápido. Sin necesidad de hacer fuerzas, todo lo suavecito. Por eso hay que calentar la palma de la mano, para que esté suave. Ahora sí, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y acá está mi pito, para desconcentrar al enemigo. Cuando voy a silbar, el enemigo va a ser así. ¡Ay no! ¿Ya está bien? ¡Sabe Toti! Y también el enemigo quizás me vaya a matar, pues yo voy a hacer esto, mira. Y pues, quizás con eso falle, ¿sí o no? ¡Sabe Toti! Pues ahora vamos a comenzar a jugar, a ver, ¿qué es lo que nos va? Ya le he dado radio, ojalá. Unos jueguitos, a ver. Espera, espera. Uy, mi conchudo, ¿dónde está mi conchudo? Ahí está, ahora aquí tengo que estar. A Joan, ¿dónde está Joan? Ya le vi. Ya la vi a Joan, ya lo vi, ya lo vi. Ah, ah. Ay, miércoles, espera, espera. Aquí, aquí la, carajo, aquí la, aquí la. Pero bueno. ¿Dónde está mi conchudo 3? Rápido, yo dirá, ya, bien. ¿Dónde está mi conchudo 2, carajo? Ya lo vi. No, mi conchudo 2 no me han huelitado huevo. Ay, no, no, no murió mi conchudo 2, huevo. No murió mi conchudo 2. No murió, ¿verdad? O sí, ¿cómo es? No murió este huevo, no murió, puta que. No, no, no murió, así que no, 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 no. Mejor mato a que tiene más vida. ¿Verdad? Que tiene más vida. A Joan. No debo fallar, está, huevón, para fallar ya. A Joan. Ahora. Uy, ahí está. Ya gané, ¿qué es verdad? Espera, te la piensas. Oye, oye. Oye, oye, ¿dónde está mi conchudo 4, carajo? Ay, mierda. Ay, mierda. Mierda, conchudo, vale. Ya gané. Campeón, tóquizate. Sí, tóquizate. Ay, no sé por qué sea vuestro lado, huevón. Ah, no, así seguro, ya no. Como todo el día estaba jugando con 4 cuentas, sin grabarme, estaba todo normal. Pero ahora sí ya notaba el cambio, que es un poco láser grabando. No es igual cuando sé jugar sin fantasía, sin grabarme. Pues para los interesados me pueden agregar a mi Facebook. Ya saben ya, por la venta de GPS, no interese leve ni si tienes ropa o no suficiente, que tengas una cuenta y que pades y punto. Los GPs lo realizan así. Al guán, al toque. ¡Sapitote! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! Ya me está gustando, madre. Ahorita tengo que ir a comer, espera. Mi conchudo tan... ¡Laje! ¡Laje, aparece, laje! Ahora, aquí tengo que matar a Blue. A ver, no hay que recharnos tanto, ¿está bien? No hay que recharnos tanto. Espera, espera. ¿Dónde está Christian? Ah, no, ¿a quién matamos? A ver. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi otra cuenta? Allá, allá está mi otra cuenta. Vamos a matar a quién, a ver. ¿Pero quién quiere ese huevo? Ah, si no, ya. Ellos van a alistar a mi conchudo 3. ¡Son pendejos! Ojalá que no me mates, huevo. ¡No vas a matar! ¡Eres malo, huevo! Ojalá que no me dé a mi conchudo. ¡Ay, está! ¡Y vieron! ¡Vieron, son pollitos! ¡Son pollitos! ¡Sapitote! 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, mierda, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Dos, a mi conchudo 1! ¡A ver! ¡Ay, mi conchudo 1 va a tirar un SS y lo va a matar los 3! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Sapitote! ¡A ver, 5, ¿verdad? ¡5! ¡Sapitote! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Madre! Creo que ya es tarde ya, porque tengo que ir a comer, a cenar, porque ya van a ser las 9 de la noche. Tengo que ir a la otra casa a comer, porque si se hace tarde, ya no me abren la puerta ya miércoles. Porque yo se ve temprano, así que... ¡Al toque, al toque, al toque! ¡Quiero cuernas! ¡Sapitote! Y yo voy a alistar a mi conchudo 3. Se han dado cuenta, ¿verdad? Mira, al último. Así que yo voy a alistar a la otra mierda. ¿Ya? Ahora está mi otra cuenta miércoles. Voy a cuidar. A ver, a ver, ¿hasta dónde? A ver. Ya, a ver, ahora está mi otra cuantita. Ahí está mi conchudo 2. ¡Sapitote! ¡A ver! ¡Uy, uy, 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 uy! Póntame conchudo 3. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así me gusta, viejo! Ahora el batidario es ese. ¿Ya? Y van a dejar dos huevalas míos vivos. Van a ver. ¡No jodas! ¡No me jodas, maldicón! ¡Ay, maldicón! ¡Eso no estaba planeado! ¡Así no viene! ¡Ay, está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡La cagaste, huevón! ¡Bien, huevón, la cagaste, fe huevón! ¡Ahora fe huevón! Espera, el juego voy a matar a Chisito encantito. Espera, aquí mato a Alonso, ¿ya? Alonso. Alonso, muere, porfas. Bien, Alonso. ¿Ahí dónde está mi otra cuarta? ¿Dónde está mi conchulito? Ya, ahora, a ver, a ver. Hay que calcular, a ver, 32. A ver, 75. 70. 15, 70. Ya, ahora sí calculemos, ¿ya? ¡Azapto, tío, no! ¡Ay, culpada, muere, muere! ¡Ay, culpada, muere! ¡Era un poquito más! Pero bueno, 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 bueno. A ver, a ver, pensemos igual. Ah, pide, no, no me tiré un dual. No me tiré un dual. Era un poquito más bueno, a ver. Ya, al otro ya la tengo. A Jans, ya le tengo ya. Con la hueva, Cés. ¡Ja, ja, ja! ¡Las chicas, madre, qué papás! ¡Jeropa! ¡Eso es un jeropa! Eso ya se pasó de mano ya de mancasa. Pero igual ya lo tenía ya a Jans. Ahí te van a ver, ya. Mira, ahorita, ahorita van a ver mi tiro. ¿Por qué dije ya le tengo ya a Jans? Van a ver. No te mates, tu pollo. Ahora, Jans, saborea mi dual. Vas a ver, huevón, porque dije que te tengo. Porque Toti, huel, Chotinas. ¡Ala, miércoles se fue! Le iba a dar un dual, Pepito, pero se fue. ¡Sabe, Toti! ¡Sabe, Sabe, Sabe! Estoy como loco, ¿verdad? Pues yo sí, Toti, joder. ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabe, Toti! Espera. Espera, pero aquí te voy a matar, ¿verdad? ¡Ay, ya! Ya, los tres, ya. Los tres son carrales siquiera. Uy, ya, los tres. A ver, ¿a quién te tengo a matar? Ahí está, el Cholito. Ahí está, al Zafiro. Ya, al Zafiro. ¡A dónde, mi conchudo dos! Porque tiene que matar a esa huevada. Ya, ahora calculemos. Vamos a ver, la verdad no sé hasta dónde le voy a dar. Pero bueno, el piño está aquí, 4 y 4, no sé, huevón. Así que a la suerte, ya, Juan. Si le doy, le doy. Si no, le llega el pincho. Bueno, le di, pero no murió. No le di tan pepo, pero bueno, algo es algo. Pero son más imbéciles. Bueno, puedo ganar el A, pero voy a tirar un dual para tenerlo más rápido, ¿ya? Ahí están yendo los cabros. ¡Ay, cabros! ¡Ay, cabros! Ahora voy a tirar 20 full. Porque Sabe, Toti. Sabe, Toti. Ahora voy a tirar un SF. Así, mira. Chico a la crán, mira, chico a la crán. Sabe, Toti, Sabe. Peter, Sabe, Toti, Sabe, Sabe. Ahora, 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 a ver. ¡Ay, Sabe, Toti! ¿Cómo me salen las chambas, carajo? Yo que soy, Toti. Sabe, Toti, Sabe, Toti. Sabe, Toti. Vale, oye. Ya va a ser la 9, ya, huevón. Falta un minuto, huevón. Sabe, Toti, miércoles. Ahora vamos a comenzar a jugar nuevamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Conchudo, conchudo, conchudo. Tengo que traje, a ti, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que matar, carajo? Ya, ya, ya. Lento, no me relajes. Me importa mucho a mí el de Lai, huevón. Ya, el de Lai no me importa un comino, ya. No puedo regalarles de Lai si quieres. No pasa nada. Porque yo soy Toti. Sabe, Toti. Sabe, no, Sabe. Bueno, esas son las... Vale, vale. Bueno, amigos. Bueno, ya gané otra vez, ¿no? ¡Maldita sea! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me voy a perder creer! Bueno, bueno. ¡Ay, mierda! Y, viste, es fácil, huevón. Vengan a Server 9 y cierran sus GPs, cabrones. Bueno, no es tan fácil como lo ven aquí, ¿ya? No es tan fácil. Bueno, para mí sí es un poco... Sí es fácil para mí, pero... Hay otros que se metieron a Server 9. Me dijeron, ¡Oy, Toti! Pensé que los de Server 9 juegan mal. Entré a Server 9 y perdí toditas. Son muy buenos. Son hackers, decía. Pues quizás, ¿no? Quizás. Bueno, hay... Bueno, casi un poco la mitad juega bien. Aunque todos son pastrulos, son huevones. Además, puedes hacer tus GPs, que, bueno... Que sabes jugar un poco. Digo, ¿no? Bueno, ahora, mira. A ver, tengo que visitar a quién. ¿Dónde está el matador? A este matador. Al gata, tengo que matar. ¿Ya? Un W2 para la 2 al toque, ¿ya? Para la 2 al toque. ¿Dónde está mi conchudo 4? Ellos van a visitar a quién, no sé a quién. A ver, van a visitar mi conchudo 1, estos cabros. Ahora, sí puede ser. Tiene WSS, porfa, porfa. Porfa, a ver. Ojalá no morir, a ver. No muero, a ver. ¿Usted qué dice? ¿Muere o no muere, matador? Yo digo que no muere, huevón. Yo digo que no muere. Vale, ¿dónde me metió la porquería? Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Hay miércoles. No moría, creo, no moría. Así que no la riesgo. No la riesgo, maldita sea. Maldito. Pero a lo mejor le voy a hacer un huequito para que mate. Y ahora sí mata, conchudito. ¡Mata a tu conchudo! ¡Ya, ya toque! ¿Viste? ¡Che, boludo! ¿Viste, che? Bueno, a ver, va. Ya, vamos a ver ese truco. Mira, voy a hacer dos kills. ¿Ya? Mira, dos kills. Ya, aprendan, aprendan. Espera, espera. Dos kills. Mira, miren. Chequen de esta manera. Miren, chequen, chequen. ¡Hala, mierda! No, 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 no. No puedo. Pensé que iba a hacer dos kills. Pensé que el maricón tenía poca vida. Así para hacer dos kills, este huevón. Y matar ángelos. Pero bueno, bueno. Esos maricones creo que tienes ese. Así que van a matar así, encantito. ¡Pum, pum, 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 pum! Ojalá que lo tenga. Bueno, no, no, no. Creo que no ha tenido el puto ese. Pero Piero quizás sí lo tenga. Y mate a mi colchón 4. ¡Ah, no, no, no tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Así que estoy saldado, muchacho! ¡Uy, falló, tío! ¡Uy, maldito! ¡Sapé, toquí! ¡Sapé, sapé, sapé, sapé! Tampoco hay que renegar tanto. Porque este es un maldito juego. Que debemos divertirnos. Nos ahorra bien con nuestros amigos. ¡Sapé! Bueno, no tanto, ¿no? Bueno, a ver, calculemos. ¡Un dúo allá! La verdad no sé, acabo de darle. Pero hay que calcular, mierda. Todo está calculada. Calculemos, calcular. Miran. No sé, yo calculo como sea, huevón. A ver, a ver. Ahora calculemos. Otra vez calculemos, ¿ya? La verdad. ¿A dónde está? A ver, ahí está. Ojalá darle, mierda, güey. Y ahí. ¡Ahí, mierda, güey! ¡Bungue, bungue, bungue! ¡Uy, uy, un casito, bungue! ¡Fapé, toquí! ¡Mare! Creo que soy un honguero, huevón. Creo que es menos, ¿no? Menos o más. Ahí creo. ¿Algún día arriba o qué? Bien, le di. Ok, ok, ok. Ahora otro juego más, ya. Otro juego más porque creo que ya está siendo tarde. Quiero ir ya a comer, a cenar. Porque tengo hambre, miércoles. Miren, flaco, soy huevón. Como huevón, estoy ahí grabándome como huevonazo jugando todo el día, huevón. Bueno, los interesados no pueden agregar a mi Facebook. Eje, va a estar en la descripción de mi tío. Venga, déjeme, muchachos. ¡Japetote! Tengo que ojalá lo bien. No se regrese esta porquería, ¿ya? A ver. A ver, tengo que meter a quién. Ah, espera, espera. A Jaircito. ¿Está bien? Ay, mierda, mi espalda. Ay. Mi espalda. A ver, a ver. Uy, 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 ni cuenta me ya. No me dan ni cuenta. A ver, estuvo allá. Ahí estuvo. Mira, a ver. Otro conchido 3, a ver. Acá está mi conchido 3. Bueno, podemos tirar full. Cuidarle o quizás en la bolita estaría, a ver, 13, 14, 53. Ahora tenemos 4 barras un poquito más también, mirad. Ahí está bien, ¿ya? Ahora, el 1-1. Ah, no. Ah, no. Pendejos son. Ah, no. Pendejos son. Esas que me tocan 1, huevón. Allá, son pendejos. Así que juegan, huevón. Bueno. Vamos aquí y digamos casi no tan full. Para que lo caiga, pero, huevón. Hay que asegurarte, huevón. Bueno, acá también nuestra cuantita también la tiene 0, huevón. Así que, 8 full. Ya, qué chucha. Ahora vamos a mi cuentita 1. A ver, ya. Ahora tenemos que matar a quién? A Gansile full. ¿Dónde está Gansile full? Puta, que allá está. Ahora calculemos. Ay, espera, se pasa mi segundo, mierda. Verá, calculemos. Ahí está bien. Ahí está bien, creo yo. Ya. ¿Dónde está mi conchido 4? Ahí está mi conchido 4. Ahora, saben, aquí está la bolita, ¿verdad? Y la otra bolita ya. 60 es 4 barritas, pero el bien está ahí. Puede jalar, ¿no? Ahí lo tiro mejor, ¿ya? Uy, era un poquito más. Uy, muérete, maldito. Maldito, fue bien, maldito. Ahora me acerco. Para no cagarla. Aunque pudo tirar así de rectito. Pero me acerco, no importa, por joda. Ahora apuntamos. Así la juntamos en el ojo y le miramos. Oh, para darle pepito. En el ojo, mira. Ahí está, en el ojo. Le miré con mi ojo de halcón, huevón. Ahora, en mi cuentita. Va a tirar un SS. Asícito. ¿Quieres que tiene un tiro alto? Ok, zapetoti. Ya, un tiro alto, ya. Zapetoti. Zapetoti, un tiro alto. Zapetoti. Zapetoti. Ahí está. Murió el zapetoti. Bueno, ahora sí. Pues amigos, ahora voy a comenzar a jugar. Pues siempre digo esa huevada, ¿no? Ahora sí, a ver otro jueguito más. La última, ya. La última para despedirnos. Y para finalizar este video que está acá, las huevas. Pero espero que les guste la porquería que estoy haciendo, jugando, claro. A ver, ahora tengo que matar a Destructor. Como pueden ver, es el último huevonazo que está en la lista. Último huevo. Destructor. Así que voy a darle un dual para que no me jodan. Toma, Destructor. Viste, me he subido y le he dado 10 asícito. Solo se calcula, ¿ya? Para no estar ahí subiendo el ángulo. ¿Cómo está mi colchido 4? A ver, ahí me colchido 4. ¡Ay, mi colchido 4! Voy a darle un dual, ¿está bien? ¡Ay, toma, dual! Creo que se ha copiado ese huevón de mi ropa. ¡Compión, eres un maldito, copión! Ese huevón muere con bala 2. Mira, aquí no está pendejo. Así que le damos por ti. Espera. Ahí está. Ahora, a este huevón que ha tirado bala 2, toma. Ahí está. Ahora, con nuestro colchido 3, le damos un SS. Ya sabes ya, este huevón ha tirado un bala 2. Así que no debe tirar un dual ni SS. Tenemos que matarlo antes que sea una amenaza para mí. Ahora sí. Le voy a robar turno al otro. Ahí, le voy a robar turno al otro. Miren, fíjese. Está último el otro huevón en el azul. ¡Oh, me gané, maldito, me gané, maldito! ¡Ah, me haces un juego, huevón! ¡Ah, me haces un juego, a mí, te haces un gran toti huevón. Ahora te mato, huevón, con un dual. ¿Viste, che, viste? ¡Sápe, toti, lo sape! ¿Cómo es? Pues, ahora me toca mi otra cuentita. Le voy a dar un dual. Ahora voy a ver si tienes ese en mi otra cuenta. ¡Uy, si tienes ese en mi otra cuenta! Ahora le voy a dar un dual. ¡Dual! Ahora me voy a mi otra cuentita, que es con sube o uno. Le voy a dar, le voy a meter un rinchi delicioso SS. No, no le voy a dar diez full, ¿eh, huevón? Porque se pasa. Le voy a dar ocho full o nueve. En este caso le voy a dar nueve. Porque si es el viento, si el viento jueces, si estaría arriba, si lo jalaría y me cagando, huevón, le daría al otro maricón. ¿Está bien, no? Tienen que chequear también, porque el SS les debe dar con la cabecita o rozarlo. Si no le rosa o no le cae, se pasa el SS y no le hace feito. Y puedes perder por esa huevada. Ahora le damos así rectito. ¡Diez! ¡Ahí puede ser! ¡Toma! ¡Me pinto en la cabeza! Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta porquería de video. Quizá más adelante vuelva a ser más parte de esta huevada. Bueno, creo que le vi. ¡Aguí, le vi! ¿En la vi ahorita? ¿Aguí que le vi? ¡Oh, no sé, rápido, tío! ¡Aguí, aguí, 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 aguí! Y suscríbete a mi canal. Subo videos cada ciertos días. ¡Adiós!